La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este con todos ustedes Con tu Espíritu Un saludo muy especial queridos hermanos y hermanas Es el domingo día del Señor Y vivimos la misma experiencia de los discípulos en aquel primer domingo de la historia Cuando reunidos pero con miedo con las puertas cerradas en sus casas El Señor resucitado se hace presente y les dice les traigo la paz Nosotros también estamos en estos días con las puertas cerradas llenos de miedo De prevención, de pánico, de incertidumbre Pero el Señor a través de la Eucaristía se hace presente de nuevo con la fuerza de su resurrección Y nos dice a ustedes y a mí les traigo la paz Por eso los invito para que en este cuarto domingo del tiempo de la cuaresma Con el horizonte puesto en la Pascua Nosotros sintamos la presencia del Señor Nos ha reunido como familia Ponemos en el altar las intenciones Todas las que ustedes tienen en sus corazones Nos sentimos el cuerpo del Señor Que unidos a Cristo su cabeza Proclaman las maravillas de Dios Y para que celebremos dignamente la Eucaristía Los invito con humildad a pedir perdón de nuestros pecados Iluminado desde ya por la palabra que vamos a meditar San Pablo nos dirá en la segunda lectura Ustedes antes eran tinieblas y ahora son luz Vamos a pedirle al Señor que con su presencia y su palabra Disipe las tinieblas del corazón Y nos permita un verdadero proceso de conversión Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Oremos Señor tú que reconcilias a los hombres contigo Por tu palabra hecha carne Haz que el pueblo cristiano se apresure Con fe viva y entrega generosa A celebrar las próximas fiestas pascuales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel Llena la cuerna de aceite y vete por encargo mío a Jesús El de Belén Porque entre sus hijos me he elegido un rey Cuando llegó vio a Eliab y pensó Seguro el Señor tiene delante a su ungido Pero el Señor le dijo No te fíes en las apariencias ni en su buena estatura Lo rechazo Porque Dios no ve como los hombres Que ven en ojos suyos ante Samuel Y Samuel le dijo Tampoco a estos ha elegido el Señor Luego le preguntó a Jesús Se acabaron los muchachos Jesús respondió Queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas Samuel dijo Manda por él Que no nos sentaremos en la mesa mientras nos llegue Jesús mandó por él Y lo hizo entrar Era de buen color y de hermosos ojos Y buen tipo Entonces el Señor dijo a Samuel Anda, úngelo Porque es este Samuel tomó la cuerna de aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos En aquel momento invadió a David El Espíritu del Señor Y estuvo con él en adelante Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta La bondad Y todo lo descubierto Y todo lo descubierto Es luz Por eso dice Despierta tú que duermes Levántate De entre los muertos Y Cristo Será tu luz Palabra de Dios Eres mi pastor Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu esfín Les proclamo El Evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al pasar Jesús Vio a un hombre ciego De nacimiento Escupió en la tierra Hizo barro con la saliva Se lo untó En los ojos al ciego Y le dijo Ve a lavarte En la piscina de Siloé Que significa enviado Él fue Se lavó Y volvió con vista Y los vecinos Y los que antes Solían verlo Pedir limosna Preguntaban ¿No es ese El que se sentaba A pedir? Unos decían El mismo Otros decían No es él Pero se le parece Él respondió Soy yo Llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego También los fariseos Le preguntaban Cómo había adquirido La vista Él les contestó Me puso barro En los ojos Me lavé Y veo Algunos de los fariseos Comentaban Este hombre No viene de Dios Porque no guarda El sábado Otros replicaban Cómo puede un pecador Hacer semejantes cosas Y estaban divididos Y volvieron a preguntarle Al ciego Y tú Que dices Del que te ha abierto Los ojos Él contestó Que es un profeta Le replicaron Empecatado Naciste tú De pieza a cabeza Y nos vas a dar lecciones A nosotros Y lo expulsaron Oyó Jesús Que lo habían expulsado Lo encontró Y le dijo ¿Crees tú En el hijo del hombre? Él contestó ¿Y quién es Señor Para que crea en él? Jesús le dijo Lo estás viendo El que te está hablando Ese es Él dijo Creo Señor Y se postró Ante él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En estos tiempos En los que no podemos Abrazarnos Al parecer Dios viene A nuestro encuentro Con su palabra Y es precisamente Esta palabra Proclamada En nuestras asambleas La que puede Tocarnos La que puede Acariciarnos La que puede Darnos la esperanza Que estamos buscando En medio de la confusión Que estamos padeciendo Y la palabra De este domingo El cuarto del tiempo De cuaresma Como siempre Es providencial Yo estoy seguro Que lo que afirma El Papa Francisco Es verdad Dios siempre Nos sorprende Dios llega A la vida De manera nueva Dios No se repite Porque Dios Va produciendo En nosotros Precisamente Lo que vamos Necesitando Y entonces Meditando Los textos De este día Se me ocurría Compartir con ustedes Esta reflexión Hay cosas En la vida Que solamente Se pueden entender Si las miramos Al revés Pudiéramos decir Que los acontecimientos Tienen una cara Una cara Al derecho Una cara Llena de éxitos De alegrías De triunfos De reconocimientos Una cara Bella Una cara Una cara Que pudiéramos Decir Es digna De ser mostrada Pero también Los mismos Sucesos Tienen un reverso Es decir Una cara Hostil Difícil Dura Áspera Una cara Que no queremos Comprender Y quiero poner Dos ejemplos Sencillos Para hacerme entender Todos hemos Observado Los tejidos De nuestras abuelas Como eran capaces De hacer unas figuras Hermosas Con hilos Los manteles Y los tendidos Y todos Al ponerlos Al derecho Nos quedamos Admirados De la hermosura De las figuras Que se logran Pero si miramos El tendido Por debajo Vamos a ver Una cantidad De hilos Que se entrecruzan Que no son bellos Nadie pondría Un mantel De estos Por el revés Siempre lo vamos A mirar Por el lado superior Pero los hilos Que están debajo Y que son feos Son los que sostienen Las figuras Que admiramos Un carro Lujoso Y hermoso Parece precioso Por todas partes Pero cuando abrimos El capó Nos damos cuenta Que el motor Y todo el mecanismo Es feo Es ahí Donde nosotros Comprendemos Que todo tiene Una cara Que no siempre Queremos observar Estamos viviendo Momentos En los que Se nos está Revelando La cara más dura De la historia Donde lo bello No aparece Por ninguna parte Donde todo Pareciera lleno De cosas sombrías Hostiles Difíciles Donde la enfermedad Pareciera Que estuviera ganando La batalla Y con ella El miedo Y el pánico Que se siembra En nosotros Pero yo quisiera Proponerles Hermanos y hermanas Que fuéramos Que fuéramos capaces En este reverso De la historia De contemplar Allí la presencia De Dios Dios no siempre Está en el lado Bello de la vida Dios a veces Está presente Allí En el lado Oscuro Y difícil Y para poderlo Reconocer Necesitamos Una nueva mirada Necesitamos Ser curados De nuestra ceguera De nuestra incapacidad De ver más allá Porque tal vez Nos pasa lo mismo Que a Samuel Estamos viendo Las apariencias Pero no vemos El corazón No vemos Lo profundo No vamos A la verdad No somos capaces De romper La cáscara Para llegar A lo que hay dentro Que es lo importante Por eso Como el ciego Del evangelio Nosotros necesitamos Que Jesús Unte barro Una hermosa Reminiscencia Del proyecto Creador de Dios Nos recuerda El génesis Y nos unten Los ojos Y nos permita Alabarnos Para tener Una mirada Limpia Como si fuera También un colirio Para nuestra Enfermedad visual Que nos permita Ver con ojos nuevos Ver con los ojos De Dios Para podernos Dar cuenta Que Él está aquí Muchos en estas Situaciones Tal vez gritamos Al cielo Y donde Estás Dios Y muchos De los que nos creen Nos pueden atacar Diciendo Y a ver Porque Dios Aparece en silencio Porque Dios Los ha abandonado Para que les ha servido Creer tanto Y esta es la Hora de la fe Es la hora De abrir los ojos De volver a recuperar La mirada profunda Para darnos cuenta Que aquí está Dios En el revés De las cosas Pero está Sosteniéndonos Y llevándonos Adelante Y esta es una Certeza sobre todo Del domingo Porque lo que Estamos celebrando En este día Es la Pascua Del Señor Es el triunfo Suyo Sobre la muerte Sobre todas las situaciones Que nos amenazan Y nos ponen en peligro Hoy más que nunca Celebrando la Eucaristía Sentimos que el Señor Está con nosotros Que nos sostiene Aunque las evidencias Nos digan lo contrario Yo te invito Hermano y hermana Que me escuchas Que te unes con nosotros En esta celebración A que le permitas A Jesús Untarte barro En los ojos A que te permita Curarte la ceguera A que te permita Volver a tener la luz Para que con su mirada Seas capaz De comprender Lo que está pasando Como una oportunidad De crecimiento Y de maduración Porque el Señor Es nuestro pastor Y con Él Nada Nos faltará Allí donde estás Te invito Para que hagamos Profesión de fe Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Todas las intenciones Que ustedes tienen En sus corazones Las intenciones Del mundo Y de Colombia En este momento De crisis Las unimos Al pan y el vino Los dones Que ponemos En el altar Tú eres mi esperanza Tú eres mi refugio Eres tú la roca De mi salvación Hoy vengo a reclamar De ti una promesa Hoy quiero escucharla De tu dulce voz Venid a mí Los que estáis cansados Venid a mí Los que hoy lloráis Venid a mí Los que ahora sufren Venid a mí Los que buscan paz Porque tengo vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Oren hermanos y hermanas Para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas De cada día Nos dispongamos a ofrecer La Eucaristía agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la danza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Al ofrecerte Señor En la celebración gozosa Del domingo Los dones Que nos traes Te pedimos Que nos ayudes A celebrar Estos santos misterios Con fe verdadera Y a saber ofrecértelos Por la salvación del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el cielo Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Que al enviar a su hijo Que se ha hecho hombre Nos ha conducido De las tinieblas Al esplendor de la fe Y los que hemos nacido En el pecado Nos ha hecho renacer Por el bautismo Transformándonos En hijos adoptivos Del padre Por eso Unidos a todos los cristianos Al cielo y a la tierra Cantamos un cántico nuevo Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, hosana, hosana Hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, hosana, hosana Hosana en el cielo Hosana, hosana, hosana Hosana, hosana, hosana Hosana, hosana, hosana Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Por tu espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti Los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado El cual La víspera De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada La cena Tomó Este cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer de esto En conmemoración Mía Con nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De la vida Y el cáliz De salvación Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos haga digno De servirte En tu presencia Acuérdate Señor De la iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Llévanos A la perfección Por la caridad Acuérdate También Señor De nuestros hermanos Que al muerto Especialmente Las víctimas De esta pandemia Nos unimos A los hermanos De Italia De España De nuestro país Ten misericordia De todos nosotros Y así Con la Virgen María Nuestra Señora De la Candelaria San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Situaciones como esta Nos recuerdan Que somos de barro Y no de diamante Pero ese barro Que Dios puede moldear Ese barro En el que hemos sido Creados Y recreados Para tener la vida Misma de Dios En nosotros Desde nuestra Pequeñez Y fragilidad Confiados infinitamente En el amor Del Padre Que todo lo puede Digamos con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Cortero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cortero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos Danos la paz Danos, danos, danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Los quiero invitar hermanos y hermanas Para que vivamos este momento de comunión espiritual en el silencio Para que aprovechemos y nos sintamos una gran familia Así como uno es el pan que compartimos Somos un solo cuerpo en el Señor Adoremos este misterio grande Y permitamos que el silencio Nos lleve a un encuentro personal con el Señor Que se entrega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!